Y se scrolló, ay mi madre loco, se jugó y muy buena partida de parte de Kiki y de Chaka, los dos jugaron excepcionalmente el neutro Y si se jugó, se puede decir que se jugó, ok, entonces tenemos ahora mismo a Naranja contra el Grand Jazz Y ya se ve que como es agresivo, no, de hecho no es tan agresivo en el neutro, están jugando tranquilo, ok, grab, está con el stage, adivina que tengo ventaja Neutral Blade, no lo consigo, y adivina que Foward Team también lo consigo Y esto es Loser's Demi Finals Demi Finals Demi Finals Demi Finals Y esto es Loser's Demi Finals Y esto es Loser's Demi Finals Wow, que partidazo acabamos de ver entre Chaka Chaka Salen por la delantera, pero wow, wow, que juego Quieres que no eran hambre, estaba de este primer Stock Chaka, chaka Chaka Chaka, chaka, guy, go, que lo va para Chakina Aquí es que el peaje empieza El problema aquí con el peaje Ah pero, la presión señor No como que, aunque no he En otro lado En el segundo Venga el stock shack claro que sí muy poco déficit y jesús que se que se así el paso aéreo negado vale extra situation no logro conseguir nada el aire de apresión la presión los gironos si va a rodar pero será en la rodadera pero matabas y rodaba con un por el Smash, literal, por el modo lo podía bien feo, eso mató, eso mata, eso mata, eso mata, eso mata, bro, pues sí, se está jugando, realmente se está jugando el neutro, tranquilito, de parte de Jazz, no, no, todo no me ha llegado, dijo él, pero en verdad le atacaron una vida ahí, a naranja, a naranja, un 6,000 maracatón ahí, lo agresivo, que está jugando Jazz, ya tienen los day chase, pero es un único, y que eso es lo que hace Roy, no metes presión con Roy, no todo el mundo es así de vuelo con Roy, en los day chase, claro, claro, pero si no metes presión con Roy, y no lo coja, no, 100%, verdad, pero todo el mundo piensa así, tú sabes, o sea, se puede decir que los day chase, es como tú jugaste un link, cojaste un link, real, 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 cojaste un link, si usted va a coger un link, usted sabe que usted va a a Roy, no, es justamente presión que tú vas, literalmente, sí, pero hoy, pero hay que darse a Jazz en el hecho de los day chase, claro, el hombre sabe dónde tú vas a trabajar, siempre, ¡Naraja también! No le dio Tex-6, ¿no? No, no sé, no le dio. Hay que ver la partida ahora. Está jugando aquí en el centro. Ok, Soboros B. Adivina, aquí está en Joggle. Adivina que sigue en Joggle. ¡Ay! Tiramos a Elvin, no conecta. ¡Fajil! Está afuera del stage. ¡Pullao! ¡Adivina que es! ¡Alvin Descalde! ¡Funciona! Y adivina que es. Seguimos en el centro del stage. Estamos afuera ahora. ¡Viva! ¡Buy ya ahora! ¡Ay! ¡Negativo! ¡No! ¡Ok! ¡Nautralel a... Te va demasiado nuevo ahí. ¡Ya, Neutralel! Demasiado nuevo, Chapa, la gente, ¿cómo? ¡Está obligado! La clásica! ¡Ya, Vase Kelly! De parte de Roi. Adivina que. Seguimos aquí en el juego. ¡No nos va morando en mí! Le da todo, le da todo. Fóvalet, fóvalet open! Lo mejor es aire en el juego, bro. No hay forma. Literalmente, en verdad, no. Ese personaje te ha hecho para aéreos. Ese es el personaje, en verdad. Eso, y el Strapi con el Zepi. Tremir aéreo. Todo esto queda de una vez. Menos nada queda. Pero ese es el personaje obligado. Menos nada queda. Otro más. Yo sabía. Me lo vas a ir buscando, claro, que es su ventaja. Catigado por ellos, pero con gracia solamente. Ay, no. Pero ya está. Ya está. Lo voy a ganar el torneo. ¿Cuántas libras fue que pedimos de naranja? Rebanada. 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 Yo creo que fue rebanada. Ahí, rebanada otra vez. El cubito, por favor. Ay, mi madre. Cero a cero. Último Strapi. Porque vamos a estar en dos. Y naranja le dio un piso a otro piso, bro. ¡Sí! No, güey. No le gustó ese llamo vaquel ahí. Es que llamo vaquel, loco. Ay, mi madre. Te pega tan truque. Te apique. Porque te quedó el vaquelo. No, el llamo vaquel, loco. Te apique. Ah, sí, sí. Es obligadísimo. Es obligadísimo. Loco, que en verdad, nadie habla de eso, pero... Hoy tiene la mejor opción. Con el Strapi. Sí. Es un peaje. Es un peaje, ¿no? Sí, sí, sí. Verdad, verdad, verdad. Es un maldito peaje. Y no solamente lleva vaquel, sino que él puede... Mira, mira. ¿Qué tú haces ahí? Él puede... Él puede... Él se pone ahí para mí a Jab. ¿Y qué tú puedes hacer ahí? Tú no puedes saltar. No puedes rodar. No puedes rodar. Si tira... Si tira... Se me la hace y te da. Yo me voy a poner cubrido porque no me la quiero. No, pero él te agarra también. Es que tiene muchas opciones. O sea, en lo que tú subes... Él te va a quitar como 40%. Sí. En lo que tú subes. ¿O qué es así que tú estás? Literalmente en presión constante. Y podemos verlo aquí en la partida. Chas, dos, arriba. En cuanto a naranja. Naranja intentando su máximo por ciento. Chas, simplemente arriba. El scouting de Roy, loco. Increíble, loco. Sí, pero es que no me jugaron. Pero que para ti, como jugador en contra de Roy, es un piedra, papel o tijera. O tijera. Cien por ciento. Y él saca todo al mismo tiempo. Él saca papel y piedra así. Yo no me he visto así. Sí, loco. El cabo es el cubre de opción. Cubre de opción. Loco, ¿tú viste lo que te pasó ahí? No, no. Eh... Coño, los... Los deathchases de Chas están a otro nivel. Y se pueden ver aquí, ok. Está 2-0 ganando Chas. Llega la quinta. Llega la quinta, ¿eh? Llega la quinta, ¿eh? Llega la quinta, ¿eh? Llega la quinta, adivina qué. Ok. Buena opción de parte de naranja. Naranja de perro. Un poquito más agresivo de lo que él suele regresar a la plataforma. Ya pa' aquel. Está fuera del stage igual. Llega hasta el stage, adivina qué. Pongo a él de nuevo. Ok. Está vivo. Entramos. Entramos. Y ahora sigue siendo agresivo. Se murió, bro. ¿Cómo así? Bro... Puedo caer a tabla. Está enfato otra vez. Sí, sí. Se murió, loco. Ok. Naranja con la... No, no con la ventaja, pero aún así. Con el liderazgo de stages. Lo vio en la playa, bro. No hay forma. Estaba parqueado en la arena. Ay, mi madre. ¿Qué adivina qué? Se jugó, básicamente. Naranja se para. Asume su derrota. Pero es que eso... Eso no hay forma de fallar. No, no hay forma, no hay forma, no hay forma. Se puede decir que es picante, en verdad. Algo, nada. No hay forma de fallar. Estoy en la vida. No hay forma, no hay forma. Lo vio en la vida.